cosas que Dios ha hecho a la familia por eso cobrar en esta mañana que tal si que ya guardas aplausos al señor señal que estamos en victoria de alegría dando gracias al señor poderoso en esta mañana hermanos amén hay un precioso canto dice levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo este canto se van a cantar con Tori Canima en esta mañana hermanos gloria a Dios levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo gracias gracias por y por lo bueno que ha sido conmigo conmigo y 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 chiguera los aplausos a dios el canto dice levanto mis manos para agradecer y de todo lo bueno lo que dios ha hecho por nosotros estoy yo en este lugar es por la gracia de dios abral ser maruto sober dios hace unos días los doctores me dijeron que ya no hay solución pero doy gracias a Dios que aquí me tiene el Señor, para el hombre, para la mujer es imposible, pero para Cristo Jesús todo es posible, te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, lo cantamos en esta preciosa hora de la mañana. Música 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 Te doy gracias Señor, lo cantamos en esta preciosa hora de la mujer, para el hombre, para el hombre. Te doy gracias Señor, por tenerte así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerte así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por tenerte así Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por tenerte así Por la vida que me das Pagarte no podemos Señor, por tu amor Te adoro Jesús, por tenerte así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerte así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por tenerte así Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, por tenerte así Por la vida que me das, te doy gracias Por la vida que me das, te doy gracias... Por tu amor, mi vida Señor Te adoro Jesús, por tenerte así Amén Chayajo, hartos aplausos, delante la presencia del Señor Solo dos cantos canté, otros dos cantos va a cantar mi esposo Estoy un poco afectada de salud, pero estamos glorificando el nombre del Señor Ardiós, cujo no bendecir, chabana, seguir adelante El cuerpo, cuan desmayar, pero el Espíritu Santo Soy Omar Kasemal, que quianimo el contor y ganima en esta preciosa hora de la mañana Gracias hermanos Ardiós, cuaná bendecir en esta mañana Dios cuaná bendecir, hermano pastor Esta congregación Y también es pueblo de Dios, ardiós cuaná bendecir Paco, que cutic, mis hermanos También la agrupación, ardiós cuaná bendecir Sigamos adelante, mis hermanos, gloria al Señor El país contento, chelar Competa con mis hermanos, que quiero pedir Dios Cuan chinqueneca a las cinco de la mañana Churumcho, chubir mi esposa Chue Ojalá, salí, ni cojpiví, chichumpá Está bien Una hora de dormir, hermano Eas tú Un poquito cansado, hermano El día de ayer, chulachukheg en la costa Chulachyauquich Dios Porque Dios es bueno, mis hermanos Yo estoy agradecido con el Padre Al Hijo, al Espíritu Santo Que suya no permite ser mi esposa O van a cantar, mis hermanos Me dio un dolor de cabeza Como un derrama Pero a pesar de que estaba bien Todo de repente, mis hermanos Pero yo estoy agradecido con el Padre Pensar que esas La que chuchurera o anima Pero en esta mañana La que chuchurera o anima Espíritu Santo Espíritu Santo, aquí estoy Llena mi alma Y consuélame, por favor Que chache el Espíritu Santo Y también El hermano Siervo de Dios Juan Miguel Haré Dios Quiero me decir Un canto Los que con lágrimas Sembraron Con regocio Segarán Donde sus lágrimas Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas ¿Por qué chachas Hermosas plantas Crecerán Porque a través El hermano Verdad Coy acción De gracia Dios Que cotequenme Hermanos Por eso Juan Imitar Mes hermanos Colecural Mes hermanos Gloria a Dios Y vamos con este canto Mes hermanos Los que con lágrimas Sembraron Sembraron Con regocio Segarán Donde sus lágrimas Regaron Hermosas plantas Hermosas plantas Crecerán Hasta mirar Y ahora mirar Pero feliz Pero feliz Se volverá Pero feliz se volverá Y ahora mirar Y ahora mirar Pero feliz se volverá Y ahora mirar Y ahora mirar A tu hijo mío ¿La razón de ir a llamar? Ayúdalo por favor Trayendo al hombre en su cabilla En la garganta una canción No se perdieron las semillas Más dieron fruto que de bendición Andan dirán, lloran dirán Pero feliz se lo esperan Andan dirán, lloran dirán Pero feliz se lo esperan ¡Gracias por ver el video! Amén Estamos felices hermanos, hermanas Os contento mis hermanos, gloria a Dios Quizás verdad hermano, hermana Quizás Porque sabemos el dinero mis hermanos Es de Dios La tierra también Pero quizás verdad Pero que no hay nada Pero los dios Hombres que hacen mal Hombres que hacen vida Mis hermanos Así que gocemos mis hermanos Gloria a Dios Un canto más mis hermanos Gloria a Dios Mis hermanos Gloria al Señor Ojo un alabanza Mis hermanos Ojo un canto Cuanto te canto Es cierto en mí Las aflicciones De mi se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Vamos con este alabanza Mis hermanos del grupo A vueltas por acá Vamos con gozo Alá vale Y adoramos Su rey Cuanto te canto Es cierto en mí Las aflicciones De mi se van Una vez más Cantando Cuanto te canto Es cierto en mí Las aflicciones De mi se van Contigo siempre Si Alá vale Con vos Quiero estar Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si nuevas vienes No te veré No te veré Pues tu poder Me sostendrá Si pruebas bien No te veré Pues tu poder Me sostendrá Una corón Una corón Una Sin Que no merece Es un hombre Si el fuego De mi se van Con vos No te veré Es el hogar, es una cosa de tu Espíritu Santo, tu suelo entiende lo Jesús, queremos alabarlo y cantar tu sangre, no. Cuando te canto, es cierto en mí, la aflicción de mí se va. Cuando te canto, es cierto en mí, la aflicción de mí se va. Si pruebas tienes, no temeré, pues tu poder en nuestros tendrás. Si pruebas tienes, no temeré, pues tu poder en nuestros tendrás. Una por una, tú me darás. Y como premio a la eternidad. ¡Gracias! 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 que yo en bendecir, hermanos, y también hermanos, el grupo también Dios que yo en bendecir, Jolik hermanos, contento, dos servicios, Acción de Gracia, La Vida, el hermano Martín, su amada esposa, también hermanos, Acción de Gracia, el hermano Martín, la hermana Irma, hermanos, en Estados Unidos, por esos hermanos, cuyas gracias a Dios por la vida, por la lucha, el esfuerzo de la oración, hermanos, también, hermanos, cuantos días, oraciones, hermanos, delante del Señor, viajes, hermanos, no es fácil, hermanos, que Dios que yo en bendecir, la hermana Irma, también, también los amigos, hermanos, que Dios que yo en bendecir, o un domingo, que Dios que yo en bendecir, que Dios que yo en bendecir, que yo en bendecir, en el nombre del Señor, de seguir adelante, hermanos, siempre chula, o iglesia, y pronto, que Dios que yo en bendecir, 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 la iglesia, hay que buscar la iglesia porque es la palabra de Dios, es muy importante también hermanos, saludo también a la familia Camaja Pérez, también Raimundo Reyes que el señor que yo me decir, Obral, también hermanos vecinos, amigos, que el señor que yo me decir, hermanos, pueblos del señor saludo a Chivé, Obral, y Virch, que está la palabra del señor, que la comomento el hermano Pastor Miguel hermanos, Dios que no me dice hermano Pastor Miguel también, saxofón, hermanos, trompeta teclado, hermanos, que Dios que yo me decir, hermanos que Dios hace, hermanos, que Dios hace, hermanos que yo me que por un ministerio, el primer lugar en la oración y la confianza también, hermanos en el libro de extras, capítulo tres, su versículo once, mis amados hermanos jazgoja la palabra del señor cubí, hermanos sobre Chiví, hermanos, sobre esta sección de gracias a Dios, en lo que el hermano que quedó delanto del señor que al leerla bajo la lección del padre y el hijo del Espíritu Santo y cantaban a la banda y dando gracias a Jehová diciendo, porque él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel todo el pueblo aclamado con gran júbilo a la banda a Jehová porque se echaba en los cimientos de la casa de Jehová en el versículo doce cubí y muchos de los sacerdotes de los levitos y de los jefes de la casa paternes ancianos que habían visto la casa primera viendo echar los cimientos que están en la casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegrías mis amados hermanos con alegrías a la familia también hermanos con gozo hermanos sobre las obras del señor esa familia Dios con bendecir hermanos y tiempo a mi hermano Amén Gloria a Dios siempre hermanos con kikutik hermanos aleluya siempre kikutik hermanos paishpetnaf hermano Gloria a Dios regrupo también kikutik chero presencia de Dios hermanos aleluya gloria al señor y ahora vachanim hermanos juntiembe kpetek rech kalene de cor hermanos y chanime como no dihir a shengen obe y kashler hermano cantante hermanos aleluya tiembra hermanos gracias gracias al Dios todopoderoso en esta preciosa hora de la mañana por este día tan especial por este día tan especial que Dios nos va a permitir en este hermoso lugar es por su gracia y por su gran amor de nuestro Dios todopoderoso hermanos amén no es porque seamos buenos no es porque podemos cantar no sino que sharmarut obr Dios estamos en los planes de Dios en este hermoso lugar yo creo que bien que estás verdad hermanos así que contentos cobran hemos salido desde las primeras horas no madrugada hermanos pero gracias a Dios también bendecir a la vida nuestro hermano pastor local hermano Martín Ordoñez si no estoy mal también a la familia que dio acción de gracias a nuestro hermano Martín Camaja Dios que nos bendecir es una gran bendición del Señor hermanos que otra cosa sino que acción de gracias ofrecer al Señor Todopoderoso salmista David que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo y en el verso 17 ofreceré sacrificio y alabanza ofrecer la familia y cooperación de gracias entonces no es motivo sino que es motivo de alegrarnos y cantar el nombre del Señor todopoderoso en esta mañana si esos aplausos son para Dios déselo con todo tu corazón porque Dios bendiga a nuestro hermano predicador hermano Miguel Dios bendiga al servo del Señor hermano coordinador hermana solista hermana encarnaciona que privilegio tan grande que Dios va a permitir en este hermoso lugar a su esposo Dios bendiga la agrupación Dios bendiciones veo que casi son los niños que están aquí ánimo yo sé que no es tan fácil ministerio de grupo hermanos Dios bendiga al director no sé dónde está el director director Dios bendiga al siervo del Señor ánimo siervo ser director no es tan fácil si están la cuchmo siguen en director del grupo con el grupo y cuesta pero porque tenemos que llegar hasta la meta final amén Dios bendiga el hermano una producción o radio cordial Dios quino bendecir a todos los televidentes van a visualizar así que apreciables hermanos les deseamos bendiciones en esta maravillosa mañana esperamos que usted se vaya a gozar con nosotros así como nosotros nos gozamos en este hermoso lugar y goce si usted con nosotros vamos a cantar entonces el nombre del Señor todopoderoso que se van a imitar de pie que este que los un momento de pie ha encantado ver Dios en esta mañana os cobran el hermano toco por el nombre Dios que ojir en Juan Pazacapulas y vir os co parte de San Andrés su y hermana encarnación a todos los y para actividad hermanos pero si es en los planes de Dios hermanos y no nos cansamos de cantar el cuerpo se cansa pero el alma nunca se cansa de glorificar el nombre del Señor cierro un momento tus ojos póngate de pie y 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 Shaskir la presencia de Dios 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 Y cada niño más Y cada niño más Y yo quiero más poder Shaskir la presencia de Dios Shaskir la presencia de Dios El evangelio es poder de Dios En su nombre hay poder 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 Shaskir la presencia de Dios Shaskir la presencia de Dios ¿A quién queremos Señor, Señor? Shaskir la presencia de Dios Shaskir la presencia de Dios Aunque no lo vemos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Pero lo sentimos La gloria de Dios Shaskir la presencia de Dios Shaskir la presencia de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Y le mocaто Ch lequel de Dios Y por su nombre hay poder Y arrepentimiento de Dios Jesús Él es el que sana rifles Cristo es el que sana Aquel es el que salga Su nombre es gloria amphora ailing ¡Sino mi victoria! ¡Sino mi victoria! ¡Poder y de Dios! ¡Poder y de Dios! ¡Poder y de Dios! ¡Poder y de Dios! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Tengo que respiro y tu zapato, Caleca! ¡Viene a ti! ¡Llélate más! Música 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 Lléronese Lléronese Música Música ¡Más! 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 Suelta tu boca, suelta tu boca, suelta tu boca No te detengas, no te detengas, no te detengas No te avergüences Alaba a tu Dios con todo tu corazón Alaba a tu Dios con todo tu corazón Y yo no conozco tu corazón Pero Dios está viendo tu corazón, está viendo tu mente en esa hora Yo no sé cuál es la necesidad que has traído Pero hoy confiesa, 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 confiesa con papá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más! Está cayendo Su gloria Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando a ti Su gloria está aquí Su gloria está aquí Chasquí la presencia de Dios ¡Más! 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 Gracias, Padre Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios de Dios en el otro que me respira en tu santo como la ya naco moviendo la presencia de Dios como a tocar a Guanibara en esta hora como a ministrar a Caslebar en esta hora ya lugar que no espiritu rap ور que no espiritu lo paci ¡Suscríbete al canal! 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 Al hermano predicador Pastor Miguel Y salud al hermano Pastor local Martín Ordóñez Dios Juan bendecir Dios Juan bendecir hermano cantante Juan Miguel Dios Juan bendecir la hermana Solista Encarnación Arramos Y Dios Juan bendecir el hermano Martín Camagás Amada esposa y su familia Dios Juan bendecir esta mañana Shokpetik Sharmal Shurilu Obro Dios Sharmal Shurilu Top Dios Por eso es que obra Shamatrutop Dios Que va a cantar Pueblo de Dios Dios que van a bendecir a los hermanos agrupaciones Clamando al Rey Que va a cantar Va Si katkiko tik atutsna Chicos ahora vamos a descubrir la palabra de Dios Buscad arriba mientras pueda ser hallado Antes que es demasiado tarde Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Canten esta mañana Si no fuera por el Señor ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estoy yo? ¿Qué haría 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 yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Señor, Señor Señor Señora que lloramos Que son los que tienen Palabra, vida eterna Señor, Señor Señor Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, Señor Señor... Ayúdame a cantar, ayúdame a llorar, ayúdame a cantar. Señor, Señor... Señor, aquellos de amor son los que tienen palabra y libertad. Aleluya... Gracias, Señor... Yo quiero más tu presencia, Dios. Yo quiero más el Espíritu Santo. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador. Señor... 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 Que son los que tienen palabra vida eterna Señor, Señor Señor ayúdame, Señor ayúdame Señor ayúdame Señor, Señor Ayúdame cantar, ayúdame honrar, ayúdame el corazón Señor, Señor Aquí queremos que son los que tienen palabra vida eterna Aleluya Gracias, Padre mío Para esta oportunidad Dios que te ha permitido Amén Cuando te canta Te sienten mil Las objeciones de mis amas Chibijabe, 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 chibijabe Contigo siempre Quiero estar Ay, chibijabe, chibijabe Podré cantar Chibijabe, chibijabe, chibijabe No temeré, pues tu poder me sostendrá. Mashi Habib, ya luchas, pruebas, Mashi Habib. Si pruebas vienen, no temeré, pues tu poder me sostendrá. ¡Vamos, grupo! ¡Vamos, grupo! ¡Vamos, grupo! ¡Vamos, grupo! Quiero estar, y muy feliz podré cantar. Si pruebas vienen, no temeré, pues tu poder me sostendrá. Y una corona, tú me darás. Y como premio a la eternidad. En mi dolor, te cantaré. En mi amor, 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 te cantaré. Te cantaré. Te cantaré. Te cantaré. Te cantaré. Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Si pruebas bien No te romperé Pues tu poder Me solterá Si pruebas bien No te romperé Pues tu poder Me solterá Si pruebas bien No te romperé Y una corona Tú me darás Y con un premio A la vez de estar En mi dolor Te cantaré En mi amor Te cantaré En mi amor En mi amor En mi amor Amén Estando yo Estando yo Mi angustia Oí la voz de Dios Y lo Y lo que me decía Y lo que me decía Y yo te responde Para Dios Para Dios Nada es difícil Todo es posible Descantar Mi amor De Dios Te ayudará Quiero decir La vida Quiero decir Vamos Vamos grupo, vamos a cantar En esta bolsa mañana En esta bolsa mañana Si no, 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 no Estando yo mi angustia Oí la voz de Dios Y lo que me decía Que le amé a mí Y yo te responderé Y en que mismo instante Yo clave al Señor Y recibí el favor Que muestro me dio Hermano, si te siento Casi desmayado Confía en las promesas De mi Señor Hermano, si te siento Casi desmayado Confía en las promesas Te digo en las promesas Ni te desampararé Solo las promesas Y yo me superaré Que ella me enseñó Y ella me dio Su papá Estando yo mi angustia Oí la voz de Dios Oí la voz de Dios Y no te desmayo Y no te desmayo Y no te desmayo Confía en las promesas que dijo el Señor Hermana, si te sientas silencio, no hay nada Confía en las promesas que dijo el Señor No te dejaré ni te dejaré para él Solo las promesas que hoy superaré Gracias, santo Gracias, mi buen maestro Queremos tu presencia, Dios Gracias Gracias, espíritu santo Amén 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 Señor No me dejaré No me dejaré No me dejaré El amigo se enoja El amigo, amado, si hermano Amén que el penas y chico big pero más y javi atad cabo si ve que cuantos era guanima en que me acercó a datar venga lo que venga pasa lo que pasa sigamos adelante la obra del señor porque sirva ni macho ya de catache el amigo ya no se puede su que me no mientras conar en vida toda se pueda todavía con dios amén aleluya que van a agradecer el tiempo y tiempo que van a seguir con mi hermano aleluya y gloria a dios y que ha hecho un tiempo ya ni me hermana pues que ahora ya apenas hermanos y que ya contiene de ser hermana maría juan y recopan a cantar hermanos porque va hermanos y bajo aquí va a encantar para como copan hermanos hermanos con culta hermanos siempre que car siempre hermanos aleluya y gloria a dios y siempre hermanos aleluya Amén. 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 Oye tú, mi amor Salvador, tu gracia dame Oye, mi amor Al centro, de tu herida Al centro, de tu herida Al centro Al centro, de tu herida Nada que me alcanza Real Tú eres Cristo Cristo, Cristo Oye, tú, mi amor Na lupa doce, mi amor Oye, mi amor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Al valor tu gracia dame Oye bebe de amor Oye bebe de amor Aleluya 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 Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si acriso de rodilla, no es así, es de la paz No importa que legiones, que te enemigo, te hagan sufrir Si en nombre de mi Cristo, me agrada tu nombre, es darme a mí Ahora danza, 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 danza Ahora danza, quédate en el hogar Si en torno, me salgo, me siento toda en la vida Ahora canta, 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 ahora canta, te da mucho más Y en torno, me salgo, me salgo, me salgo Después de la tormenta Que te haga la paz Que te haga la paz Si en torno, me salgo, me salgo, me salgo No importa que legiones, que te enemigo, te hagan sufrir En torno, me salgo, 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 me salgo Con las huesas y pesas, te quedo todo en el barrio Ahora canta, 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 ahora canta, te quedo todo en el bar Con las huesas y pesas, te quedo todo en el barrio la voz de Dios la voz de Dios van a agradecer en tiempo, en tiempo que van a seguir, amén gloria a Dios, aleluya ¿qué es que cutigr mano? 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 a lectura rech o prend, hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 aleluya, gloria a Dios, aleluya, Amén, gloria al Señor, amados hermanos Primera parte, gracias al Padre, Hijo, el Espíritu Santo Segundo lugar, hermano siervo de Dios, hermano Miguel Palac Central, amados hermanos, y también hermano Pastor Martín Gordoy Amados hermanos, también a las agrupaciones, clamando al Rey Y también a las que han tocado las trompetas, hermano Mateo también Capir con los hermanos, cuando de aquí, bajo servicio, hermanos Amados hermanos, amados hermanos Capítulo 2, verso 8 También hermano Martín, que hago un saludo también Cuya es una acción de gracia Amados hermanos, libro de Ajeón, 2, 8 Mía es la plata, mío es el oro Dice, que va a los ejércitos Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Mientras que a cantar unos alabanza Andaba yo teniendo Perdida la maldad Busqué muchas maneras Caminar de vivir Hermanos Dago cantar Hermanos de grupo Gloria al Señor Gloria al Señor Alelu A la vega, a la vega, a la vega Dios Cantaba yo teniendo Perdida la maldad Busqué muchas maneras Cambiaron de vivir Despiendo de Dios He muerto Yo soy mano de hombre Que nunca, nunca puedo Hallar la solución De Dios Solo De Dios Lloré cambiar mi ser Mi Dios Gira tus palabras Dentro de mi corazón Mi corazón Mi Dios Solo me dio Por el cambio Por el cambio Por el cambio Mi Dios Por el cambio Mi Dios Voy a cambiar mi ser Oír a tu palabra Dentro de mi corazón Corazón feliz A tu nombre A tu nombre Alávega, 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 alávega Y déjame Ahora yo te adoro Mi Cristo Con el dolor Mi nombre Mi Dios Yo te adoro Y déjame Mi Dios Mi Dios Yo solo, yo Por encambiarme este Oír a tu palabra Yo solo, yo Por encambiarme este Yo solo, yo Por encambiarme este Oír a tu palabra Dentro de mi corazón Y ahora soy feliz Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Mi nombre Gloria, gloria, gloria Jesús, Jesús, Jesús Adeló Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Padre Dios 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 Jesús Arriba Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame a la sierva Padre para pregar tu palabra a Jesús Dios Dios, Dios, Papá gracias Padre gracias Espíritu Santo amén bueno, amados hermanos ahora vamos a la ofrenda y hoy hermanos, rechiré Dios y tiempo que van a seguir Aleluya que es con los hermanos que es con Dios, hermanas que va a encantar que es con los hermanos que es con Dios, hermanas buena ya la palabra de Dios gloria 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 Escuchar, escuchar, escuchar 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 Ven hacia la sangre, ven hacia la sangre Ven hacia la sangre, ven hacia la sangre Habla en la puerta, corazón Ven hacia la sangre, ven hacia la sangre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En esta hermosa hora, en esta hermosa mañana, Señor Jesús, ocupo con la acción de gracias, con que contexto es la presencia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios Porque todo tiene su tiempo Gloria a Dios Pero después del servicio, hermanos Amén, Gloria a Dios Sí, hermano Entonces, hermano Salmo 31 19 Hermanos Hermanos Hermanas de Kubulcas No es un buen Dios No es un buen Dios ¿Puedes leer bajo la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Salmo 31 19 Tú eres muy bondadoso Con la gente que te honra A la vista de todo el mundo Derrama tu bondad Sobre los que en ti confías Tu presencia Los ponen salvos De los planes del malvado Tú los proteges de las maldades Como protegen las gallinas A sus pollitos Amén Tú eres muy bondadoso Tú eres muy bondadoso Con la gente que te honra ¿Puedes leer bajo la dirección del Padre, del Espíritu Santo? Entonces, hermano ¿Qué es lo que te doy? ¿Puedo decirte? ¿Puedes decirte? Amén. 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 Derrama tu bondadas. Él significa esa palabra. Amén. 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 Entonces hermano. Derrama tu bondadas. Sobre los que en ti confías. Amén. 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 Hace cuarenta y cuatro años Cuando ellos van a aceptar el evangelio Dios, hermanos, hermanos Pero ahora de quince no Ahora de catorce no Diecisiete, dieciocho años Pero vamos a recordar para que sea Amén Entonces tu presencia los pone en salvo De los planes malvados Tú los protege de las maldades Como protege a las gallinas a sus pollitos Por eso amados hermanos Mil veces Mil veces Hermanos, hermanas Ahora Salmo treinta y siete Salmo treinta y siete Salmo treinta y siete Salmo treinta y siete tres Tú debes confiar en Dios La misma palabra Confiar No solo de confiar Hay que creer Amén No solo de confiar Hay que creer en la palabra de Dios Hay que confiar en Dios Con todas Con todas nuestras mentas Con todo tu corazón Con todo tu fueres Amén Tú debes confiar en Dios Dedícate a hacer el bien Amén Amén Gloria a Dios Dedícate a hacer el bien Estáblasete en las tierras Mantente fiel Mantente fiel a Dios Amén Mantente fiel Si hay que pensar Aunque no importa Aunque el cuerpo Aunque La palabra Y mantente fiel a Dios Entrégale a Dios Tu amor Si ahora Si ahora Pensar Si ahora Dios Hermanos Hermanas Mat Ya que Dios Por un lado Mat Que Dios Hermano Porque Dios Que 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 Conjunto Puro Zapato Oger Tiempo Oger Tiempo No Oger Tiempo A Tiempo que se hagan. Por lo tanto, los hombres y los hombres se han convertido en un sabato y se han convertido. Pero se han convertido a Dios. Dios ha convertido a Dios y a Dios y a Dios hermanos. Entonces, mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. El fracaso lo que tiene un mejor negocio porque está el fracaso hermano hermano Juan es un buen cristiano hermano Juan hermano Juan hermano Juan y el te dará lo que más deseas pon tu vida en su mano confíe plenamente en el y el actuará en tu favor así todo verán con claridad que tú eres justo y recto amén hermano hermano que Dios que Dios que la hermanita a los estados amén ese es el gurguyo Amén Amados hermanos Por eso pon tu vida en su mano Confía Plenamente en Él Para que Directamente Pueda pensar Para ver Dios hermano Para que así Dios Que Dios Que Dios Es una bendición hermano Y es bonito Cuando tenemos dinero es bonito El dinero no es mal Pero la palabra que dije Parece que en Timoteo La raíz del pecado Es del amor del dinero Pero el Señor ¿Qué es el Señor? Hermano Martín ¿Qué es el Señor? El Señor Es decir Que el Señor La raíz del pecado Es el Señor El Señor La raíz del pecado Es el Señor Pero el Señor Pero el Señor Dios hermano Amén La gloria a Dios Por eso hermano Pon tu vida en su mano Confíe plenamente en Él Que bueno que la gloria al evangelio Que bueno que la gloria al evangelio Por eso es un buen aparato Good trompeta Si no que arropas en el libro de santiago en el libro de santiago en el libro de santiago la cosa en bendición santiago uno el santiago uno versículo dos confianza en dios confianza en dios la tanquita gloria a dios amén amén para que os conté amén ahí está hermano cuando es dios bueno gloria a dios es amor santiago dos uno dos hermanos santiago en cristo ustedes deben sentirse muy feliz cuando pasan por todo el libro de santiago santiago porque dios porque con el momento difícil pero con dios confianza en dios hermano en cristo ustedes deben sentirse muy feliz cuando paso por toda clase de dificultades así cuando su confianza en dios sea puesta prueba a ustedes aprenderán a soportar amén va a encantar la vida el cristiano es muy alegre como mente alegre todos los días alegre va que no va que no hermano todos los días alegre va que no todos los días alegre no 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 que va a ser eso hermano hay momentos de tristeza hermanos amén hermanos en cristo ustedes deben sentir muy feliz santiago 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 amén entonces todas las dificultades todas las dificultades así cuando su confianza en dios para maya en dios por un lado porque dios hermano a través por medio de las luchas por medio de las pruebas y las luchas las pruebas trae bendiciones amén lucha tantas pruebas tantas pruebas que coca la bendición mejor que más hay un problema que hay un problema con un vecino que hay un problema que hay un problema con un hijo que hay un problema con un hijo para que coca la bendición no por eso tampoco hermano no 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 si está bien aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades por lo tanto deben resistir las pruebas hasta el final amén la vida del cristiano pero dios nunca me voy a pensar nunca me voy a pensar ni cru que coca la bendición ahora en el libro de los salmos 112 cuando Dios bendice a la gente buena Dios bendice a la gente buena hermano Mateo Velasque dios bendice a la gente buena amén ahí está hermano no tienen necesidad de golpear el católico los costum los cofriría no dios comenzará a tocar dios comenzará a tocar la necesidad porque ante aceptar el evangelio porque seguramente los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros el evangelio es poder de dios el evangelio es poder de dios pues ahí está hermano con necesidad de golpear a la gente no tiene necesidad de dios el testimonio el testimonio es poder de dios pero 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 no 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 si dios pero la muerte atraviesa que envía en la la cucha ahí está en la dos orachitapas salmo 7 2 alabemos a nuestro dios dios bendice a quienes lo adoran dios que va a bendecir gozan cumpliendo su mantamiento hermano a los estados el hermano y también con cheque también hueco canuta hueco canutu chucha bella charla chucha belarte chucha bello man y hueco que y no es que chabele y no es que chamas gov problema mucho coja para llamar a buk pues no aceptar y no llamado macu una activa chicote la sucesa que la chave la chabuta chingos la utu sempu ya un uch o no pero cuando cop desierta om vmich om vnchuch chinar oración chwich mamá guadki ashbik pero cuando ash ashbik dacohon gloria a dios dios bendiza quienes lo adoran gozan cumpliendo su mantamiento los hijos de la gente honradas dominará en el país serán siempre bendecidos tendrán en su casa mucha riqueza siempre triunfarán en todo como son bondados justos compasivos guiarán a la gente honrada como una una luz en la oscuridad amén cuantrunak kikambuen entonces significa esa palabra oja apachajo luz chicolachkiah kuskarsnajo upanrikun es el testimonio ariki kutubal kohon amén wajrat Tendrán en su casa Muchas riquezas ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas? Escúahó Ellos 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 A Al la otra vez esto como él aunque no está bien pero queda la otra vez conując avanças y sufrir y sin embargo le vecindad así que siempre tromparan en todo como son bondadosos justo en compasivas y se le dieron el hermano todos los hermanos no se puede pensar no se puede pensar hermano martín que se le dieron a los estados pero no se le dieron a perder no se le dieron a perder junto a ustedes todos los hermanos están aparecen a la que les dieron la que me hicieron a la que me hicieron 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 yo no puedo decir nada no puedo decir nada Amén Dios me hizo por mi lado me hizo un orgullo cuando chora papá no acepta el llamado cuando chora mamá no acepta porque el chú o no va a sufrir entonces Dios que tú vas a bendecir amén pero es que falta el respeto falta la obediencia en la palabra de Dios, amén cuando chonco han fracasado hay algo porque, amén cuando chonco el mil catar Dios nunca tuvió atcanak cuando atkaban buen cuando atkaban utz hermano, ¿cómo ha pensado por Dios? hasta que chabla cuando chonco chabla y hubo que vivir ahí dos hermanos yo he hecho el costumbre cinco años cobrar pero este mensaje de veras como que como que el mensaje de Dios ya cinco años entonces hermano, este mensaje que ching kukhoj, amén el que ching kukhoj, pues su trik kukhoj, pues su trik kukhoj, en kenchashwir ni el cual taj y kukhoj y con ni win man pero ni atla y jutir y kukhoj pero cua en wat kikma utz cua en wat kikam buen y kakak, este mas y kak kukhoj y kakak o a mene sir dios dos y ching kukhoj te dios ching kukhoj y ching kukhoj que mi angustia por ese ki kukih ural guiran a la gente honrada como una luz en la oscuridad La gente buena es generosa Presta a quienes le piden Y maneja bien su negocio La gente buena jamás fracasa Amén ¿Cómo pensar un negocio? Y nunca fracasar A mí me dijo un ejemplo Pero en otros lugares sí ¿Cómo pensar un negocio? Amén Más información ¿Cómo pensamos Mindan? ¿Qué es el campo? ¿Qué es la campana? ¿Cómo pensamos? ¿Qué es el campo? ¿Qué es el campo? ¿Pueden reír a mí? ¿Qué es el campo? ¿Tú, qué es el campo? ¿Qué es el campo? ¿Tú, qué es el campo? El Vasco era la frontera. ¿Qué rechazo a sullä laa? El que yo me le hechazo. jaja con laa con nosotros... He que te hiere como laa con el tabaño. Pero el recuerdo de laa con el chico. Los recuerdo de la fatura. No, 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 no era nada. ¿Para que abueza con amigos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si les siguen a un lugar necesitando a un lugar ¿Qué es lo que se dice? ¿qué haces con la gente? si, pero si, porque también nos haces el gasto amén pero si lo hicimos para que pasamos no no hermanos han creado que venían al niño y si le sabían que no se le ocurre y después de que el gasto es el tipo se les ocurre pero no hay persona que ya no los haces el ejemplo es el ejemplo cristiano, amén Dios Dios quiso no bendecir, Dios quiso no ayudar, hermano Martín Camajá hermana María Reymundo y es hermano que Dios quiso no bendecir si es posible hermano hermano Martín, que van a orar también, también yo ocupaba, para saber cuál es lo que pasa, hermano que en la vida, hermano que jamás no afecta sino yo, para que no hay un alabanza, hermano pero en hermano de ver Dios quiso no, Dios quiso no porque yo, el Señor que sea, pero el compromiso pero gracias a Dios, hermano que esta un compromiso porque es un compromiso Derecha que el próximo estado El segundo y el último El segundo nos viene Quedan las horas La segunda y el último Queda un compromiso Porque le da un compromiso Para el segundo y el último Cuando el segundo y el último Queda el seguro Si las mataron Con la segunda y la segunda van a ganar, entonces 4 o 5 años y después vamos a perder, vamos a perder entonces vamos a ver el problema entonces vamos a ver el 15 años el problema es el problema porque vamos a ver hermano Miguel entonces vamos a ver, hermano pastor que es el anciano soldado de Cristo vamos a ver hermano vamos a ver hermano, amado Dios en esta hermosa ahora padre en esta hermosa mañana chabla señor chabla Dios chabla maestro mi hermano Martín mi hermana María mi hermana Irma toda familia y coagradecido señor chabla Dios chabla maestro chabla Espíritu Santo por eso en Dios por eso en Dios y esa palabra matkazachi 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 que gloria en Dios chabla chabla padre amado que estás en gloria porque hay muchos amigos y amigos que han fracasado en ese lugar porque ya no valora a sus padres ya no valora a su madre santo, santo, santo Dios ya no hay obediencia sed delante de tu presencia padre por esas cosas y vienen las consecuencias dice tu palabra pero en esta hermosa hora padre ayúdenos señor ayúdenme hermano Martín mi hermana María bendícelo padre bendícelo señor protegele padre en el nombre de Jesús en esta hermosa hora muchas gracias papayito lindo bendícelo hermana solista su amado esposo mi hermano Juan Miguel ayúdenle úselo señor úselo padre en el nombre de Jesús tú sabes señor yo no tengo nada de palabra yo no tengo nada de estudio señor pero por tu misicorio padre aquí me lo tienes señor gracias por el Espíritu Santo no me ha dejado abandonado señor oh padre Cristo Jesús Cristo Jesús oh padre bendícelo hasta a nivel nacional quien lo va a ver a través de la transmisión miranda señor lo que se encuentra en la Unión Americana hermano señor protegele a los padres los que no tienen trabajo dale trabajo señor conceda a los padres extiende tu mano sobre cada uno señor bendito Dios para siempre el padre bendito bendito Dios oh santo oh Cristo la gloria sáname en esta hermosa hora para que predicara tu palabra para que pueda anunciar el evangelio señor señor jesús oh padre amado bendícelo lo que lo que está en el hospitalizado lo que está encarcelado ayúdalo padre ayúdalo señor en el nombre jesús hay tantos problemas hay tantos problemas en este mundo hay muchos problemas en el matrimonio señor oh santo oh santo gracias 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 padre gracias jesús gracias jesús gracias jesús gracias jesús 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 fitza jesús 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 oh santo Cristo la gloria Padre amado oh santo gracias, 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 gracias yo me gozo Señor yo siento tu presencia Padre yo siento el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh Padre amado oh gracias gracias, gracias, gracias Padre gracias Cristo gracias Espíritu Santo y amén y amén y amén y amén hermano gloria a Dios en esta hermosa mañana que Dios que uno bendecir el permiso hermano pastor amén amén gloria a Dios pero Dios Dios que uno bendecirá y amén y amén y amén y amén ¿cómo se refiere cuando Dios y amén 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 No se puede ver Ni se puede ver Ni se puede ver Ni se puede ver ¿Sabes qué lugar? No, no, no La misma Pero si veré Si veré Algún día Con gloria a Dios Entonces hermano Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Siempre Shukikutik Shukitaru Tijdeos Uqmanler Irmano Pistor Pitnaq Central Uqmanler Upshabar Dios Shukir Irmanos Perimaltioj Shukakuk Shukta Shuktanu Tijdeos Mas Shuktan Nghlon Irmanos Chuntirwa Utshikta Irmanos Uq Content Irman Ik Waqqin Yana Khoonti Yemtche Irmano Martin Aleluya Y gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Siempre en primer lugar Y a gracia Chele Padre El Hijo El Espíritu Santo Gloria Seleñor Kiñao Salud Hermano Pastor Central Petnaq Verdad Que lo con A predicar La bendita Palabra Gloria Es el Señor Y Que Salud Chele Pastor Local Tambien Amados Hermanos Gloria Es el Señor Porque Porque Amados Hermanos Con Dios Porque Muchas Cosas Amados Hermanos Gloria Señor Aleluya Aleluya Acuerda Hace Como Dieciséis Años Diecisiete Años Siempre Cabida Tire Amados Hermanos Gloria Es el Señor Quintios El Apoy Hermano Pastor Miguel Hermano Pastor Martín También Amados Hermanos Gloria Es el Señor Aleluya Y Que Los Agrupación Clamando Al Rey También Y Lo Que Quien A tocar Los Saxafón También Dios Quina Bendecir Amados Hermanos Gloria a Dios Aleluya Y Dios Quien A bendecir Los Hermanos También Quien Tocar La Trompeta Es para Dios Amados Hermanos Gloria Es el Señor Y Dios Quien A bendecir Los Ancianos Ancianas Es muy Contenta Amados Hermanos Gloria A Dios Siempre Que Más Rica Vida Amados Hermanos Que Dios De Versos Toma Amados Hermanos Gloria Es el Señor Aleluya Porque Que Nunca Quita A través Verdad Es que Lo Cabido Aquellos Tiempo No Es así Amados Hermanos Gloria Es el Señor Tal Vez O Junco Vi A Chichpe O Mer Bet Amados Hermanos Un Momento A Pengo Ash La Semana Pero Siempre Contenta Amados Hermanos Gloria Es el Señor Aleluya Y Dios Quien A Bendecir El Pueblo De Dios También Los Hermanos De Pataval Los Hermanos De Guasilep Dios Quien A Bendecir Amados Hermanos Gloria Es el Señor Aleluya Allá Salud Hermano Juan Miguel Pérez También Hasta Parta De Zacapula Amados Hermanos Con Cantar Glorificar Un Buen Dios Que Permaneza Para Siempre Y También La Hermana Solista Carnación Ramos Gloria Es el Señor Aleluya Dios Y También Los Producción Miranda Que Estados Unidos Gloria Es el Señor Mucho Contento Amados Hermanos Hermanos Familia Para Estados Unidos Amados Hermanos Cuando Che Como Men Amados Hermanos Amados Hermanos Pero Gloria Es el Señor Gracias Dios Alcanzar Amados Hermanos Por Es Amados Hermanos Gloria Señor Aleluya Es Esposa Hay Acción De Gracias A Dios Por La Familia Amados Hermanos Gloria Gloria Señor Pero Atraves Amados Hermanos Que Mar En Vida En Verdad Dios Ya Por Mese Viajo Que Dios Bendecir Amados Hermanos Gloria Glorios Señor Aleluya Y Que Saludeme Al Irma También Tal Vez En Esta Hermosa Mañana Que Vije Mat Cuando A Perder Amados Hermanos Gloria Señor Aleluya Porque Deberes Amados Hermanos Cualquier Una Familia Hay Momentos Amados Hermanos Pero Como A Traves Amados Hermanos Por La Necesidad Que Con Luchar Y Gracias A Dios Amados Hermanos Que Siempre Tiene Cumplir Amados Hermanos Gloria Señor Aleluya Gloria Dios Que Dios Es Buen Que Dios Es Digno Amados Hermanos Con Señor Aleluya Y También Que Saludo Hermano Santiago Rosales Con Su Amada Esposa Obran También Que Tiene La Presencia De Dios Porque Atraveses Amados Hermanos Gloria al Señor Aleluya Siempre Contenta Amados Hermanos Gloria a Dios Aleluya Que Cantar Nos Canten Amados Hermanos Glorios al Señor Siempre Es Verdad Que Dios Es Buen Glorios al Señor Aleluya Glorios Cantar El Canten Amados Hermanos Glorios del Señor Con Chica Amados Hermanos Dios O Pajaja Cada Uno Cantar O Que Va Señor Nuestro Aleluya Gloria a Dios Señor 就是 Jesús Esperamos Och Pajajajaja Ar Oh, que va Señor nuestro Cuán glorioso nombre a toda la tierra Haz vuestras su gloria sobre los cielos Grandes tus obras, oh Dios Cuando ve los cielos Orgarás tu estreno Y la luz de las estrellas Que tú por más traciado en la tierra Y la luz de las estrellas Que tú por más traciado en la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Aleluya Están en su amor Estoy en la luz Están en su amor Oh, que va Señor nuestro Cual glorió su nombre en toda la tierra Has puestas tu gloria sobre los cielos Grandes tus obras, oh Dios Cuando ve los cielos Otras rastros de luz Y la luz de las estrellas Que tú formaste los cielos Y la tierra Y la luz de las estrellas Que tú formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Aleluya Ayúdame Dios Ayúdame Dios Ayúdame Dios Aleluya Aleluya Amén, gloria a Dios Aleluya Amados hermanos Tal vez soy un cupí Nada más o problema o será no Yo voy a recordar que habido aquellos tiempos Fale perdidas del mundo Pero amados hermanos, gloria a su Señor Por la misericordia a Dios Amados hermanos, gloria a Dios Aleluya Cuando antes cantaron, amados hermanos, gloria a su Señor Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia, por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz Aleluya A su nombre Soy feliz Yo soy feliz Por su gracias Por su gracias Por su gracias Señor soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracias Por su gracias Por su gracias Señor soy feliz Soy feliz Aleluya Aleluya Gracias Solo Jesús puede salvar, solo Jesús puede ayudar, solo Jesús puede ayudar, tiene poder para salvar, solo Jesús puede ayudar, solo Jesús puede salvar, solo Jesús puede ayudar, solo Jesús puede sanar. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, ayúdanos, oh Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu sierva, hay otros, oh Dios Señor, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, ayuda a tu siervo, hay otros, oh Dios Señor, ayuda a tu siervo, 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 ayuda a tu s Adiós Dios, oh Dios, aleluya Padre Celestial Ayuda a tu cielo, ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo, ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo, ayuda a tu cielo De momento de lucha, de momento de prueba Ayuda a tu cielo, ayuda a tu cielo 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 Adiós Dios, aleluya Aleluya, aleluya a Dios Amados hermanos, gloria del Señor Can a luchar, amados hermanos, gloria del Señor Aleluya, gloria a Dios Siempre contenta, amados hermanos, gloria del Señor Que en vez de que vean, amados hermanos Ni jun que, en la repacción, y es van Dios Y siempre que te vean, amados hermanos Gloria del Señor, aleluya, gloria del Señor Y siempre que tengan saludar vecinos, amigos A hijas tan católicas, carismáticos Evangelio completo, asamblea nazarena Puerta de salvación Dios que nos bendecir, amados hermanos Gloria del Señor Tal vez, ojunkubi Ante el medio día Pero tal vez, quien quede después del medio día Otros hermanos, beto, amados hermanos Junam, ayakuis Dios Gloria del Señor, aleluya, gloria a Dios Amén, gloria a Dios Quien agradecer el tiempo Tiempo con mi hermano dirigente, aleluya, gloria a Dios Bueno, gloria a Dios Siempre que te vean, hermano Chillo frente de pala, hermano Siempre contentos, hermano Como, de la muerte de la iglesia Suscríbete al Señor Y aquí, Dios 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 Gracias a Dios, gracias a Dios, porque hay oportunidad de ir a mediodía. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, esta oportunidad de ir a Dios. Gracias, Maestro, porque hay un cabida. Hoy, este mediodía, Padre, es la oportunidad después de las 12, Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias a todos los hermanos, Padre, y todas estas predicaciones, Dios, que soy el siervo, Padre, donde vas a juntar a tu, Dios, y a juntar a tu, Señor, para llenar la mente, el corazón y todo el cuerpo, Padre, por esas bendiciones, Señor. Gracias, Maestro, que mantiene, Padre, esta oportunidad de ir a mediodía, Señor, y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y se acuerda a los que hay amados hermanos. Gracias, Maestro, que mantiene, Padre, y en el nombre del 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 Padre, muy buenas tardes, muy buenos días para cada uno de los que ya están conectados con nosotros en esta hora de la mañana. Así que muy bien, les saludamos a cada uno de los que ya nos están visualizando en esta oportunidad. Así que agradecidos con cada uno de los que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que agradecidos a nuestros amigos que siempre nos visualizan en los diferentes lugares. Así que bendiciones a cada uno de los que nos visualizan. Así que que Dios me los bendiga a cada uno de los que están conectados con nosotros en esta oportunidad. Así que Dios me los bendiga a cada uno de los que nos visualizan. Así que les agradecemos donde quiera que nos están visualizando en esta oportunidad, donde quiera que nos están visualizando en nuestros amigos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Así que queremos mandarles saludos cordiales a cada uno de los que nos visualizan en esta oportunidad. Así que les mandamos saludos cordiales a cada uno, donde quiera que nos visualizan en esta oportunidad. Así que que Dios me los bendiga a cada uno de los que nos visualizan en esta oportunidad. Así que gracias a cada uno de los que nos visualizan en esta oportunidad. Así que Dios me los bendiga a cada uno, donde quiera que nos visualizan. Pues en nosotros como Producciones Miranda, acá nos encontramos en Cacerío, Pagos, Cubulco, Baja Verapaz. Acá nos encontramos en esta oportunidad, en este día. Acá nos encontramos en esta fecha, 26 de marzo. Acá nos encontramos transmitiendo en vivo y llevándoles las imágenes en los diferentes lugares. Así que Dios me los bendiga a cada uno de los que nos visualizan. Pues a los que están conectados con nosotros en esta hora de la mañana. Así que queremos mandarles saludos a cada uno y también a la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos. Tal vez se nos está visualizando en esta oportunidad. Pues como nos suena acá, nosotros nos encontramos llevándoles las imágenes. Pues es una acción de gracias y la segunda parte sería celebración de cumpleaños de Miguel Estuardo Camajá Raimundo. Cumple un año de vida en casa de Martín Camajá Pérez y María Raimundo Reyes. Acá nos encontramos en esta oportunidad de la mañana. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Y también especial saludos a la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos. Que nos está visualizando en esta oportunidad de la mañana. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Los que nos visualizan también. Y segundo culto sería agradecimiento a Dios por cumplir un año de vida de Miguel Camajá Raimundo. Y al rato estaremos iniciando la segunda parte que es un cumpleaños de Miguel Camajá Raimundo. Así que Dios los bendiga a la familia y también al grupo que nos está acompañando en esta oportunidad. Grupo Clamando al Rey. Ellos se encuentran acá con nosotros en esta oportunidad. Así que saludos a cada uno. A los integrantes del grupo que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Y también se encuentra el predicador Miguel Ortiz. También se encuentra con nosotros acá en este día. Y también al cantante Juan Miguel también nos está acompañando. Y también a la solista Encarnación a Ramos. Ellos se encuentran acá con nosotros en esta oportunidad. Nos están acompañando durante la actividad. Y también los que nos visualizan también. Siempre nos acompañan durante la transmisión. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Los que nos visualizan. Y también a la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos. Pues ahora estamos en la primera parte. Acción de gracias a Dios por la familia. Por Irma Camajá Raimundo. Por haber estado en Estados Unidos. Y bendiciones para su vida. Y a toda su familia también que se encuentra acá en Guatemala. Y también un saludo para Irma Camajá Raimundo. Que se encuentra allá en los Estados Unidos. Así que le mandamos saludos cordiales a Irma que nos está viendo en esta oportunidad. Y también a la familia que se encuentra acá en Guatemala también. Así que les mandamos saludos. Tal vez nos está visualizando en esta oportunidad. Así que queremos mandarles saludos a cada uno. Los que nos visualizan en esta oportunidad. Y también a la familia que se encuentra acá también. También los que se encuentra allá en los Estados Unidos. Así que les mandamos saludos cordiales a cada uno. Los que nos visualizan. Los que siempre están al pendiente de la transmisión. Así que les saludamos a cada uno de nuestros seguidores también. Que nos acompañan en esta oportunidad. Así que saludos a cada uno. Los que nos están acompañando. Y también al grupo también clamando al Rey. Así que ellos se encuentran acá con nosotros en esta oportunidad. Así que también les agradecemos a cada uno. Los que nos visualizan. Al predicador y al cantante. Y a la solista que nos están acompañando en esta oportunidad. Así que les queremos agradecer a cada uno. Y también a la familia que se encuentra allá en los Estados Unidos. La confianza que nos tienen como producciones Miranda. Por esta labor de transmisión que nos han dado. Pues acá nos encontramos en nosotros también. Llevándoles las imágenes a cada uno. Los que nos visualizan. A los que se encuentran allá en los Estados Unidos. Así que les mandamos saludos cordiales a cada uno. Los que nos están visualizando en esta oportunidad. Ya que queremos agradecerles a cada uno. Los que nos visualizan en esta oportunidad. Así que les mandamos saludos cordiales a cada uno. Los que nos visualizan. Así que queremos. Después de la tormenta. Si a Cristo te rodea. Tú se la piste. Tú se la piste. Él te dejará. No importa qué legiones. Qué enemigo. En el nombre de mi Cristo. En el nombre de mi Cristo. Tú vas. Ahora canta. Cállate mi hermano. Ahora canta. Me lanzaré. Cállate mi hermano. Tú vas. Y yo te damos. Después de una lucha. Después de una prueba. Ahí viene la calma y viene la paz Gracias por darnos la paz, Señor Después de la tormenta Viene la calma Viene el sol Si agristo de rodillas Tu se le pide En te izaná No importa que le kione Que le rane de pico En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre De ver aquí Ahora Ahora canta Ahora canta Cállate a mi hermana Una canta De la noche de tu paz Cállate a mi Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Ocultas que tú no conoces Cállate a mi hermana No para ching, no para ching Cállate a mi Los que con la grima Cállate a mi Díganos gracias Díganos gracias Díganos gracias Díganos gracias Con el recorcijo Dónde estas lágrimas Díganos gracias Cállate a mi hermoso Cantando irá Jurando irá Pero Andando yendo, llorando yendo Te voy a olvidar Los que con lágrimas sembraron, con regocijo se agarraron Y señor, precioso Ya me estás callando, vamos, vamos con ti Los que con lágrimas sembraron Con regocijo se agarraron Con besos de lágrimas de caso Hermoso Cantando yendo Así es Y ahora actas tan, no me olvido Todas notas ¡Suscríbete al canal! 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 Porque es poder de Dios Ya de poder para sanar, ya de poder para vibrar Ya de poder para sanar, gloria sea a Él Ya de poder para sanar Ya de poder para sanar, gloria sea a Él Yo lo borracharé, guardar Pero qué felicidad Que suena bonito, alábalo con su corazón El Evangelio, el poder de Dios El Evangelio, el poder de Dios Pero qué felicidad Que suena bonito, alábalo con su corazón Una vez más callado, vamos, vamos A una última vez, Chavir Señor Como ya está ¡China todo, cháhué, 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 cháhué. ¡China tú, cháhué, espíritu santo! ¡Se dio amor, bendiga todo tu pueblo! ¡Sanar a esta tierra! Tempiala de vosotros, Jesús Te lo abrigo, Dios Ustedes y calmas Así sentaditos, pero apláudele con gozo al Señor Mi corazón te quiero expresar Lo que yo siento aquí Una vez Ahora todo es cierto, vamos, estoy cantando, vamos Te alabas Que hará disfrutar Conmigo es Jesús Porque tú eres digno de adoración Te alabas Conmigo es Jesús De mi adoración En medio de las circunstancias, alábalo En medio de tantas cosas, alábalo Dámelo Porque ahí te aprendes Te amamos Con este canto te quiero decir Que chú te amo Que chú te amo Uy, nada Esto que yo Taba la chica, mi? Te alabas Te alabas Que abran y despido Santo Mi Fue que chú Porque tú eres digno Mi adoración Te canto Conmigo Jesús, porque tú eres digno de mi adoración Te cantaré, te adoraré Te cantaré, te adoraré Oh Señor, gracias por tanto amor Porque a pesar de lo que somos, tú nos amas en tú Te amamos y adiós Preparas tu voz conmigo, estás cantando, vamos, vamos Sigamos adelante Y salga bonito, puede mejorar un poco, dice Sigamos adelante Siga por adelante En nombre de Dios Sigamos adelante Siga por adelante En nombre de Dios Aunque hay que luchar Aunque hay que luchar Sigamos adelante Siga por adelante Siga por adelante